Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a este canal Hoy os traigo mis cachivaches de rutina facial Me siento una mari total con esta diadema, así que me la voy a quitar porque no me veo, lo siento Bueno chicas, como estáis viendo hoy no traigo nada de maquillaje porque vamos a tener como una sesión beauty de cuidado facial Y más que cuidado facial os quería enseñar hoy mis cachivaches de rutina facial Es decir, los aparatitos que utilizo para mi carita en el momento del cuidado nocturno que tengo para la carita Así que bueno, os voy a enseñar un poquito que es lo que estoy utilizando y la verdad es que es un momento que me encanta Cuando yo siempre he odiado echarme cremas en la cara porque bueno, mi tipo de piel es grasa Entonces como que siempre he tenido esa tendencia a repudiar un poco esa sensación de aceite o de cremas en la cara Pero será que me estoy haciendo mayor y bueno, pues me salen sobre todo en invierno aquí como una especie de sequedad En los labios se me queman, la piel me ha cambiado y no está tan grasa y ella misma me pide hidratación Entonces llevo unos meses con una rutina totalmente diferente a lo que yo hacía normalmente con mi tipo de piel que era grasa Y ahora ha cambiado un poquito y yo diría que es más bien un tipo de piel mixta Donde ya no solo predomina la piel grasa sino que también tengo algunas sequedades Así que bueno, pues como me he hecho mis aceitillos y mis cosas, pues he decidido que me apetecía disfrutar ese momento Y entonces he ido buscando a lo largo del tiempo algunos cachivaches o aparatitos para penetrar esas cremas y esos aceites con un masaje Y disfrutarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo esto se trata de disfrutarlo Y yo creo que cuando lo disfrutas, pues funciona mucho mejor Antes de enseñaros, hoy he recibido un paquetito y es que he pedido unas esponjitas desmaquillantes reutilizables Ya sabéis que últimamente estamos muy concienciados con el medio ambiente Y yo me he querido sumar en este aspecto para dejar de utilizar algodones y utilizar toallitas desmaquillantes Vienen creo 6, si mal no recuerdo, 8, 8, 8 toallitas Y bueno, voy a sacar 2 porque vienen con diferentes texturas Esta es como una textura de pelito lisa y esta es como una textura más rugosa No sé si lo acabaréis viendo De todo modo tenéis un clic con más detalle donde podéis, lo estaréis viendo ahora mismo Y realmente, aparte, me he pedido este set porque venían 8, venían bastante Porque quiero hacer un experimento que veremos la semana que viene Y a ver que tal sale Así que también por eso, porque venían más y porque venían con texturas diferentes Quiero hacer un experimento y ver como funcionan sin desmaquillar Sino más bien para maquillar De todos modos, si os interesa el tema, será el vídeo de la semana que viene Y en el paquetito, pues venían estas bolsitas que cuando están sucias las echas todas a lavar Y las puedes meter en la lavadora A mí el tema de meter las toallitas de desmaquillarse en la lavadora con la ropa que tú te pones Y sobre todo con la ropa íntima No me parece una muy buena idea Porque esto al fin y al cabo lo que va a tener es como maquillaje y rímel y todo eso Que se va a desprender de la toallita y va a ir impregnándose en la ropa Entonces no sé si yo lo metería en la lavadora Pero bueno, que sepáis que tenéis la posibilidad de hacerlo Y bueno, era un poco enseñaros eso que me acaba de llegar Y cómo comienzo yo en mi rutina facial O más bien, qué utilizo para mi rutina facial al principio Bueno, cuando salgo de la ducha lo primero que hago es ir rociarme el rocho Ahora mismo estaréis viendo que tengo la cara muy roja Porque he estado haciendo vídeos detalles de todo el proceso Entonces bueno, este es el resultado Salgo de la ducha y con un atomizador roció mi piel con este tipo de aguas Está súper barata También tendréis pronto un vídeo donde os hablo de esta marca La marca Revuel La tenéis en Primor, es una marca low cost Y tengo un montón de cosas que estoy utilizando Y la verdad es que en general La opinión que me merece esta marca me está gustando mucho Esto es un agua facial y corporal Que tiene diferentes... Hay tres tipos diferentes Esta tiene ácido hialurónico Entonces yo lo que he hecho es que Vierto producto en el contenedor de este atomizador Y entonces lo que hago es que rocío mi piel Y esto es una pasada Esto tanto para hidratar el rostro de forma natural Está súper bien Pero también por la mañana cuando tenemos la ojera hinchada de dormir Lo pasáis un poquito más cerca Y la sensación de frescor es increíble Y despeja mucho la zona Así que me encanta tanto para la noche como por la mañana O sea, se ha vuelto indispensable Me gusta muchísimo Quería a continuación Cuando ya me he puesto el pijama Que todavía tengo la carita húmeda De haberme puesto este producto Lo que hago es que me ha hecho un vistazo Y veo como si tengo algún punto negro O algún granito blanco y demás Y si se da el caso de que sí Tengo este set Que es un set de herramientas Para quitar pues eso Esos puntitos negros Hay una especie de punto Barra granito Que se llama Ay, no recuerdo como se llamaba Comedone o algo así No recuerdo Os lo dejaré por la pantalla Que es una especie de granito blanco Que si te acercas Se puede apreciar en la piel Pero que está un poco por debajo de la dermis Entonces necesitas En vez de estar ahí Con los dedos destrozándote la cara Pues tienes una serie de herramientas Que están específicamente para eso Por ejemplo Para ese tipo de granito que os comento Está lo que viene siendo una aguja Que lo que hace es que pinchas Y luego con la cucharita Que es como yo le llamo Que es esta especie de aquí Entonces aprietas Sobre la piel Y arrastras un poquito Y sale fácilmente También hay Bueno, lo estaréis viendo en el detalle Unas pinzas Para quitar Si tenéis un porito más abierto Sacar Si se queda suciedad y demás Y luego la típica Palita Para quitar granitos de la cara Y luego hay uno Que yo no sabía Que se utilizaba para eso Que es como un triangulito Que ese triangulito Es para la nariz Entonces tú vas arrastrando Y va saliendo todo Señoras Todo, todo, todo Y unas pinzas convencionales Pues para quitarte los pelillos Después de esto De haber hecho como limpieza De granitos y puntos negros Me encanta utilizar Un depurador facial Que es este de aquí Esto A mí me encanta Y os tengo que avisar Desde ya Que Bueno, desde antes más bien Os tengo que avisar Que Vamos a ver aquí Cochinadas Guarrerías Lo que hay dentro de mis poros Y os tengo que advertir Que mis poros están muy limpios Porque esta rutina La hago como cada O sea No lo aplico todo Todos los días Pero Muy frecuentemente Entonces Yo me desmaquillo Todos los días Incondicionalmente Porque es algo Como una manía mía Que tengo Que no me puedo ir a dormir Con maquillaje Entonces yo me desmaquillo Todos los días Me lavo la cara Con agua y jabón Y Y aplico todas Mis cremas Y unos días Utilizo los utensilios Y otros días no Pero muy frecuentemente Los utilizo Así que hoy Vais a ver Lo que sale De mis poros ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Yo por ejemplo Ahora estoy haciendo deporte Todos los días Cuando hago deporte Sudo ¿Qué significa eso? Pues que Suda por los poros Todo el mundo Tiene poros ¿Vale? Los puedes tener Más abiertos O menos abiertos Pero poros hay O sea Tú no puedes tener Una piel de porcelana Lisa Sin un mínimo poro Porque entonces Tu cuerpo No transpiraría Y morirías En el instante Entonces Pues eso Como hago deporte Todos los días Todos los días Sudo Entonces todos los días Mis poros están sucios Porque esa suciedad De sudar Al sudar Eliminamos Tocina O sea Grasitas Que se van quedando En los poros Y hoy vais a ver Que hoy he hecho deporte Y vais a ver Cómo Limpiamos Y sacamos Cacota De mis poros Cuando Yo Llevo La rutina facial A cabo A diario Y la llevo al día Y para que veáis Que con que os hagáis Una limpieza Una vez al año No es suficiente O sea Yo esto lo hago Semanalmente Y Siempre están sucios Bueno Pues lo que os decía Este depurador facial Yo Lo paso por toda la cara En principio Digamos que Son Similares Porque con este Vas uno a uno Y con este Es como con una palita Que vas Retirando Toda esa suciedad ¿No? Es como A gran escala A mí me gusta utilizarlo Los dos Porque Este por ejemplo No te quita puntos negros Solamente Te retira La cacota Que hay en la superficie De los poros Y este te vacía El poro Es decir Si tú vas a un poro Que tiene un punto negro Te va a vaciar el poro Y este no Este te va quitando Como Toda la Cacota De la superficie Tiene como Un protector Y es como Una palita Que tiene esta forma De aquí Y tiene Dos funciones Una función Que es la de Retirar Que sería De esta forma Y además Bastante pronunciado Y el resultado sería Pues eso Sacar la suciedad Que hay de los poros Y sí La piel se queda roja Y si te lo estás preguntando De Nuria Esto es Bueno para la piel A ver Yo recuerdo En una sesión Que tuve En Kiel Que ellos son expertos En cuidar La piel facial Me recomendaron Un exfoliante Abrasivo El resultado De aplicarme Ese exfoliante Abrasivo Era que la piel Se me quedaba Roja Y la persona Que me atendió Me dijo No te preocupes Si la piel Si la piel Se te queda roja Porque es normal Estás Incidiendo Con un producto Abrasivo Que por eso es un hombre Sobre la piel Y la estás limpiando Y la estás De un cierto modo Irritando Pero es que Esa irritación No es Perjudicial Para tu piel Todo lo contrario Estás retirando Cérulas muertas Suciedad Entonces de algún modo Se pone rojita Pero que Rápidamente Volverá a su estado Normal Y ya estáis viendo Que desde que empecé El vídeo Hasta ahora La rojez Ha ido bajando Progresivamente Porque no está Dañada Simplemente Que la hemos estado Removiendo Y se pone rojita Porque es normal Y vuelve otra vez A sucer Sobre todo Yo acelero el proceso De volver a sucer A sucer A sucer Con este tipo de aguas Que me refrescan Y me Y eso Y hacen como que La piel se alivie Segunda función Del depurador facial El pad Que es Este de aquí Este botoncito de aquí Que lo que hace Es que yo lo paso De forma diferente Es como una especie De masaje Ultrasonico Porque esta palita Vibra De hecho Si os animáis A comprarlo Y lo ponéis En los labios Los labios son Una parte muy sensible Al igual que La zona de la ojera También lo vais a sentir Si lo ponéis aquí Vais a sentir Como una especie De micro De pinchacidad Por decirlo de alguna forma Que para nada Son dolorosos Pero vais a sentir Esos pinchacitos Y esas micro Pinchacitos Os va a dar Un masaje Que va a ayudar A que La crema O el serum Que pongáis Penetre sobre Las capas De la piel Y la verdad Es que es un aparatito Que me gusta muchísimo No lo utilizo Todos los días Podría hacerlo Pero no Tengo tiempo Entonces Cada dos días Una cosa así Lo utilizo Y siempre Y siempre Que lo utilizo Siempre Sale cacota Siempre Después de Utilizar el depurador Yo lo que haría Es que Pongo Mi aceite Y luego tengo Un serum Que es el final De la De la rutina Y utilizo El rodillo De jade Que me flipa Me encanta Esto no es otra cosa Que activar un poco La circulación De la piel Y masajearla Y sobre todo Yo he notado Que Es como que Durante el día Estamos como tensos Mucha gente Aprieta la mandíbula Y es como que Los músculos faciales También están tensos Están como rígidos Y después de todo esto Te pasas el rodillo Que aparte Está súper fresquito También lo recomiendo Por la mañana Para la zona De la ojera Al pasarlo Por la zona Donde ya Hemos estado Retirando toda La suciedad La hemos abrazado Un poquito Está roja Pasas esto Fresquito Y descongestionas Todos los músculos De la zona facial Es un auténtico Gustazo Yo recomiendo Que lo utilicéis Siempre con movimientos Hacia arriba Porque bueno Lo que también Queremos evitar Un poco Es la flacidez De la piel Y de los músculos Faciales Entonces Siempre Con movimientos Hacia arriba ¿Vale? Y todo esto La verdad es que me encanta Tiene dos partes El rodillo Tiene esta de aquí Que es más grande Pues para la zona De las mejillas De la frente Y demás Y luego esta que es más pequeñita Que a mí me encanta Ya os digo Para por la mañana Descongestionar La zona Del ojo Del párpado móvil Y de la ojera Es una pasada Como está fresquito Es que esto es Súper gustoso También lo podéis utilizar Para los labios Levantar un poco Lo que viene siendo El contorno Del labio Y es una pasada Y como complemento Al rodillo De Jade Viene A ver si me acuerdo El nombre No me acuerdo Pero lo voy a poner Por aquí Por la pantalla Porque esto también Es un poco Como un ejercitador De músculos Y esto Es como para eso Para descongestionar Un poco La rigidez De los músculos Y entonces Se utilizaría De esta forma Para levantar Un poco Toda la zona facial Pues sería así Y luego tiene Esta formita de aquí Para utilizarla Tanto Aquí Como en la zona De las cejas Y la verdad Es que se nota O sea Si no eres consciente De esto O no te has parado A pensarlo Cuando lo utilizas Te das cuenta De que Evidentemente ¿Vale? Porque es evidente Los músculos De la cara Están rígidos Y se descongestionan Un montón Cuando tú Eres consciente Y los va Ayudando Y la verdad Es que es una pasada Y yo acabaría Así La rutina facial Si veo Que sigo teniéndola Un poco rojita Vuelvo a coger El atomizador Y esto es una pasada Este No solo es Para la rutina facial También lo podéis utilizar Con el producto Que queráis O incluso con agua El producto Que pongáis aquí Por favor Que sea acuoso Que no sea aceitoso Ni nada de eso Porque muy probablemente Os carguéis El 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 Cacharrito Entonces Yo eso Pongo El agua Este Corporal o facial Y O agua ¿Vale? Y entonces Para antes Y después de maquillarte Está súper bien Para preparar La piel Esto es una pasada Y ya os digo Para por la mañana Descongestionar La zona de la ojera Es una Pasada O sea A mí me flipa Me encanta Me encanta muchísimo Y Y bueno Pues esto sería Estos son mis Cachivaches De rutina facial Eh No sé Me gustaría que me comentarais Si estoy muy loca Y utilizo Demasiadas cosas O por el contrario Os ha picado El gusanillo Y os gustaría Probar alguna Cosita O a lo mejor Ya tenéis algo De hecho Y Os apetece Contarme Vuestra experiencia O si le dais Un oso diferente Al que yo le doy Eh Os voy a dejar También En la cajita De información El enlace A todos estos productos Porque creo Que Si Todos los he Adquirido En Amazon No sé Este tipo de cosas Me resulta Como muy accesible Comprarlas en Amazon Así que Os dejo el enlace Por allí Y antes de irme Quería Recordaros Que cuando se publique Este vídeo También se habrá Publicado El mismo día Es decir El 3 de febrero Mi nuevo podcast Que como os comentaba En el vídeo anterior Será sobre El autocuidado Y viene una persona Invitada Súper especial Para mí Que si queréis Conocer Y saber Quién O cómo forma Parte Esta persona En mi vida Pues Os recomiendo Que vayáis A escuchar Ese podcast Que va a ir Sobre El autocuidado Un tema Súper interesante Que nos concierne A todos Pero que especialmente Lo tratamos Un poco En el ámbito femenino En el ámbito De la mujer Así que Os voy a dejar También en la cajita De información El enlace Para que vayáis A escucharlo Y si os apetece Comentarme Vuestra experiencia Sobre este tema Pues Bienvenido O sea Me encantaría De leeros Nada más Os recuerdo También Que en mi Instagram Estoy subiendo Reflexiones Y unas fotos Chulísimas Que hasta el momento Yo no me había atrevido De subir Porque son Desnudos Literales Míos Y reflexiono También un poquito Sobre el tema Del cuerpo Y demás Así que si Te apetece Un poco Investigar Esa parte De mí Que no había Descubierto Nunca Pues también Te invito A que pases Es Arroba Nuria Punto Espacio Personal En mi Instagram Y nada más Que no me voy a enrollar Más Que os mando Un beso gigantesco Y que nos vemos Muy 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 pronto Con otro vídeo más Y espero que un poquito mejor